Hola, chicos, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un live con Alex. Hola, viene. Hola. Dios, soy tu padre. Madre mía, la gente está con la familia en su casa y suena por el micro que parece ahí que vamos. Ah, yo es que los silencia a todos, tío. Haces bien. No, es más, no tengo ni... la salida de audio del Xbox no la tengo por los cascos, ¿sabes? La tengo solo por el casco que no tengo del Xbox. Entiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Porque hay gente, tío, que, no sé, debe de vivir en comuna o algo. ¿Me han metido una carga de choque de estas? El pago de Navidad soy yo hoy, ¿sabes? ¿El pago de Navidad? ¿Te han hinchado o qué? Te han rellenado. Uy, qué mal suena eso. Ah, eres tú el que dices que eres el pago de Navidad, por algo será, ¿eh? No, porque me han tirado una laga eléctrica, entonces han frito. Tú lo que quieres es que te rellenen, es que te rellenen. No voy a continuar, ¿vale? Uy, lo que quiere es que te coma el tigre. Mierda, están saliendo aquí los compañeros. No sé dónde están, aquí están, sí, sí. Me falta uno, va, da el UAV. Tiri, 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 muérete. Pues yo tengo el Hudson. Tengo... UAV. Venga, no voy a matar a nadie. Lo que yo te diga. Bueno, uno. Tengo un relámpago. Yo lo que tengo es un relámpago. Tengo una U de respuesta, ¡oh my God! Ya lo mato yo, no te preocupes, que tengo un centinela. ¿Te puedes apartar del medio? Gracias. No la puedo poner aquí, tío. Pues sácamela de la cara. Madre mía, tío. Me quito las rayas altas. Me falta uno para el Vsat y no sé dónde están. Me han destruido el UAV. Aquí está, aquí está. Hay gente. ¡Por Dios, muérete! Vsat. Vsat, vsat. Vsat, vsat. Venga, centinela. Voy a tirar un ataque de estos. Digo, bien, le cojo su arma, ¿sabes? Y tiro una escopeta. Me viene súper bien en este mapa. ¡Qué bien, el relámpago! Están todos ahí, solo mato a uno. Oye, pues peta bastante, ¿eh? ¿Por qué será? ¡Me han destruido el centinela! ¡Me han destruido el centinela! Madre mía, casi me mata a este. Tengo una escopeta. ¿Qué hace esta aquí? Tengo una escopeta. ¿Qué tienes una escopeta? ¿Y qué tal lo haces? ¿Bien? Pues mira, mira, mira cómo voy. Madre mía, tío, este. ¿Y lo mata? Ah. Estaba flipando, nen. O sea, me estoy sacando las rachas con dos tíos que nos juegan. ¡Oh, la hemos matado, tío! 14-0 que iba, Alex. 22-0 que vas. Oye, ¿qué haces con tu vida, tú? El gameplay era para mí. Ya, pero ya sabes lo que pasa cuando nos ponemos a grabar tú y yo. Ya. Siempre es al revés. Siempre nos sacamos al revés. Pero es que yo no encontraba a la gente. ¿Tú por dónde estás metiéndote para encontrar a la gente? En su spawn. Uf, que aquí hay un... No, no, iba a 23. No, tío, me queda uno de la MOAB. No, a uno de la MOAB, nen. A uno de la maldita MOAB. Tío, el de la esquina ese, ¿qué hace? O sea, es que está jugando en notas. Pero no sé muy bien cuáles son sus planes. De futuro, o sea. Mierda, Sara. Bueno, desde el momento morir. Madre mía, tío. Si lo meto a los tiros, tío, me quedo sin balas. Uh, dear. Esto no se va a acabar nunca. Te mueras ya, coñe. ¿Dónde están ahora? ¿Has matado a toda la gente que estaba aquí al point? Sí. Madre mía, tío, no me las traigo. Voy a tirar un Hudson. Venga, triple, por favor. Nada, va a ser doble. Uh, no, triple. Vamos. Es para que te quejes, eh. Vamos a ver. Voy a tirar ataque relámpago ya porque es entería. Espérate, mueve. Me voy a asegurar a uno, por lo menos. ¿Ves? Ya sabía yo que tenía que tirarlo encima del que no se lo hubiera. A uno, sí. Eres de las mías. De las tuyas, ¿no? Sí. Eso es así, tío. De siempre. Eso es así. ¡Ponme la puta centinela aquí, coñe! Madre mía, tío. No quiero hacer caso, no hace caso, eh, la máquina. Pero veo que va a petar. Que va a petar, alguien va a petar. La torreta, debería matar a alguien, joder. Los tiene ahí, mira. Sí, sí, ahí a dos. Es que están... Uy, qué susto. Métete conmigo aquí en el spam. Yo me meto contigo, anda a la falta. ¡Qué porno! ¡Hola! Me salgo que te sirve errores. ¡Qué buena, Sara! Es que te han metido en plan, pero a saco, ¿sabes? Pero es que porque me he caído, tío. Mira, la torreta, la última. Un 28-1 que llevaba, tío. Hemos quedado iguales, o sea, que precisión que todo, eh. No, no, pero yo me he suicidado para quedar igual que tú. Ya, claro. ¡Oh! No, venga, hombre. Pues mucho más patético haber quedado así por suicidarte. Joder, tío. Yo quería ser, no sé, buena persona, buena compañera. Como estamos en Navidad, pues era el regalo. Mi regalo de Navidad. Muchas gracias, Sara. A ti, por estar aquí. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Aspan, guapo y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!